Ken Adam fue un diseñador de producción de películas británico, mejor conocido por sus escenografías para las películas de James Bond en las décadas de los 60's y 70's. Su padre y su tío, George y Otto, eran propietarios de una exitosa tienda de ropa de alta costura, así que la familia era acomodada. El problema comenzó cuando inició la Segunda Guerra Mundial, ya que su familia eran ciudadanos alemanes y pudieron haber sido internados como extranjeros enemigos. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, Adam fue capaz de unirse a los Pioneer Corps, donde fue secundado como diseñador de refugios antibombas. En 1940, Adam se aplicó con éxito para unirse a la Reserva de Voluntarios de la Royal Air Force como piloto, y él fue uno de los solo tres pilotos con nacionalidad alemana de la RAF durante la guerra. Cuando recién empezó en la industria cinematográfica, entró como delianarte para la película This Was A Woman de 1948. Su primer crédito importante fue en la película de horror Night of the Demon. Adam dio a conocer su nombre por sus innovadores sets para las películas de James Bond. En el set del superpetrolero para la película de La Espía que me amó en 1977, fue el escenario de sonido más grande del mundo en el momento en el que se construyó. Su última película para Bond fue Mooncracker a finales de los 70s. Finalmente, en 1964, creó la famosísima Sala de Guerra para Doctor Strange Love de Stanley Kubrick. Adam fue nominado a los premios Óscares por Mejor Diseño de Producción en cinco ocasiones, y resultó ser ganador de dos Óscares por las películas de La Locura del Rey Jorge y Barry Lyndon. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, como voz en off, les dejaré aquí unos clips de las películas en las que participó Kim Adams como director de arte. ¡Cállate y púchale play! ¡Cállate y púchale play! ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!